Ya que estabas haciendo referencia precisamente a lo histórico de que podría resultar un encuentro Francia contra Inglaterra. Francia, que ya fue campeón en 1998, finalista en 2006, que está en la antesala de otro título. ¿Habría que razonar, Axel Angle, si esto es producto de un trabajo o es una generación exquisita de jugadores que les han permitido llegar de nueva cuenta a la antesala de un título? Para mi gusto es más generacional lo que vive Francia, a pesar de que al señor Elias Quijada no le guste las formas en cómo llegó y cómo está avanzando a la final. Porque si me quedo con un proyecto, es Alemania, porque ellos sí, desde categorías inferiores, llegan hasta la grande. Aquí los jugadores galos están teniendo un buen momento, a pesar de que haya sido a modo o no haya sido a modo su camino hacia la final. Ha tenido la manera de ganar los partidos, si bien no gustó tanto, por lo menos sí metió los goles, sí llegó a la instancia final. Y ahora, para mi gusto, llegan más motivados que nunca. Les quedan 90 minutos para saber si son campeones del mundo de nueva cuenta. Y esta camada de jugadores está teniendo un buen trabajo y, para mi gusto, es la generación que necesita Francia para hacer algo importante. Y cuando hablas de eso, recuerdo a los campeones de Zidane, Yorcaef, el mismo Deschamps, Loren Blanc, en fin, una gran, gran y excelsa cantidad de jugadores. ¿Para ti esto es un proyecto, el resultado de un proyecto o es también la generación de jugadores lo que está poniendo a este equipo francés en una final y en la tesala del título, Hugo? No, también es generacional, pero hay un proyecto, es decir, o se empezó un proyecto hace algunos años, ahora se está medio cocinando, medio amarrando y creo que tiene larga vida. Porque, por ejemplo, quienes van de salida, el portero, Lloris, digo, de salida entre comillas, no significa que no puede llegar a otro mundial, sino que serían los viejitos, los ruquitos de este proyecto, de esta generación, de esta cama de jugadores. Lloris, el mismo, bueno, Pogba, el del Atlético de Madrid, se me olvidó, Antoine Griezmann, digamos que ellos son figuras, pero van medio de salida. Pero sin embargo se quedan, empezando por este chico de 19 años, Kylian Mbappé, luego sigue Dembélé que tiene 20 o 21, Pavard que tiene también por ahí 22, 23, 24. Excelente jugador. Es decir, hay una gran generación apuntando al mundial que sigue y sobre todo al 26, entonces para mí aquí hay un equilibrio, un equilibrio de una gran generación, pero también de un proyecto que todavía le falta para madurar, fíjate lo que te digo, y ya está en una final. Para ti, mi querido Elías, que por momentos parece que te veo el gallo tatuado, ¿eh? No, 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 nada de eso, más casualidad que otra cosa, lo voy a seguir diciendo, es rivales a módulos que lo que tocaron el equipo francés y respecto... Y gol de fortuna. Que es generacional, sí, porque esta es una camada relativamente nueva, recordar que todavía el mundial pasado en Brasil 2014 llegaron a cuartos de final con el proceso de The Champs, pero estaba Mathew Balbuena, estaba el mismo Karim Benzema, estaba André Pierre Guignac, era otra camada de la selección francesa, no eran los mismos jugadores, solamente creo que cuatro o cinco son los mismos que repiten el mundial pasado, creo que a este equipo que si bien no es un seguimiento del mundial pasado, en este le tocaron rivales a modo, lo supo aprovechar y como bien lo comenta Axel, el que mete los goles gana, no es culpa de Francia que le hayan tocado rivales a modo para estar ahorita en la gran final, pero siempre va a quedar la incógnita de qué hubiera pasado si estuvieran las grandes selecciones de renombre, los históricos de todos los tiempos de los mundiales. Recuperalo, ya no llegaron aquí.